El director de gobierno municipal Jaime Hernández precisó que actualmente se efectúa el estudio técnico a cargo de la Secretaría Federal apoyado por Protección Civil del Municipio para determinar el daño de las viviendas y cuáles son las urgentes en reubicar. Así como cuántos integrantes de cada familia, una vez que se tenga este resultado, dijo, se analizarán con el gobierno del Estado la determinación de la adquisición de un predio e ingresarán en el programa federal de FONAPO. El día 30 del programa federal de FONAPO para poder... FONAPO va a ser el proceso de escasez para hacerlo en la brevedad. Todavía no tenemos ese... Entonces está levantando todo el censo. Protección Civil ya lo tiene, eran 40, pero está valorando ya la Protección Civil del Estado y la Secretaría Federal para ver los cuantos. También refirió que ya se trabaja en el plan que evitará los inundamientos irregulares, pues ya cuentan con el plan elaborado por la CONAGUA y hacerlo sustentado legalmente ante Cabildo, donde se determinará qué viviendas serán derribadas, ya que algunas están en zonas federales. Lo anterior, luego de que aún más de un mes de la inundación provocada por el desbordamiento del río Atoyac, los damnificados de la colonia La Arenal demanden apoyos y la construcción de un muro de contención ante el temor de derrumbe de sus viviendas. Pues cerca de 37 familias que conforman esta colonia, ubicada sobre la ribera del río, señalaron que tras el desbordamiento de la Atoyac ocurrido el domingo 24 de junio, los apoyos para ellos han llegado a cuantagotas, esto a diferencia del resto de los damnificados que resultaron beneficiados con un sinfín de recursos. En este mismo sentido, solicitaron el entubamiento del cárcamo que pasa frente a sus viviendas, ya que se encuentran conectados varios drenajes y una escuela, lo que provoca malos olores y la proliferación de mosquitos, principalmente durante las épocas de calor. Informo para puntual, Dalia Reyes.